Bienvenidos a nuestra retransmisión, todo está preparado y el tiempo acompaña, jornada perfecta para el fútbol. Soy Lama y a mi lado está Paco González. Los partidos de Liga siempre son interesantes. A ver qué nos depara este. Este partido tenemos al estándar de Lieja, que se enfrentará al Anderlecht. ¡Siempre tan atento Manolo! Hoy tenemos ante nosotros un partido en el que los tres puntos pueden irse a cualquiera de los dos lados. Dependerá de qué equipo juegue mejor. Vamos a descubrir quién se los lleva. Podemos ver el equipo que saldrá como local. Paco, hoy este equipo va a jugar al 4-4-2 con Romo en el centro del campo. ¿Qué te parece? Una variante que me gusta mucho porque permite al centrocampista bueno, al 10 de toda la vida, lucir en la media punta. Esa es la alineación del equipo visitante en la jornada de hoy. Los dos se sacaron el carnet de entrenador el mismo día y a la misma hora porque los dos juegan con un 4-4-2 con Romo. Sí, Manolo, efectivamente ni que se hubieran puesto de acuerdo. La clave está en el mediocampo donde el pivote se queda entre los centrales. Los volantes se abren para crear huecos y el media punta juega por detrás de la delantera. Saque de centro y los nervios ya tienen que estar. Saque de centro y los nervios ya tienen que estar. A flor de piel comienza el encuentro. Buena pelota al hueco. Chuta con peligro. Gol, 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 gol. Y es gol. Vamos a ver qué pasa. ¿Para dónde el portero? Chuta con Chavilli. Con reflejo. ¿Cómo ha evitado el gol? Oscar a la forjería. Sí, señor, paró. Y providencialmente desvía el tiro Le ha faltado el canto Que bien buscó el hueco ¡Gol! Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico ¡Qué te ha parecido este jugador! No ha estado mal en la primera parte Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido Así que buena primera parte la suya Comienzan los segundos, 45 minutos A ver ese balón a la espalda en la zaga Eso sí que es lanzarse a Portobas y conseguirlo Implacable es el disparo y la contra, las dos cosas, Manolo Treve Charly Paró el portero Buen pase buscando la espalda defensiva ¡Tremendo! ¡Y gol! ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Qué gran visión de juego! O en balón a la zona de peligro ¡Gol! 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 Sinceramente creo que esto es una entencia del partido Están dominando el encuentro Este enfrentamiento siempre de para partidos dramáticos como el que hemos visto hoy Han conseguido imponerse a sus rivales y hacerse con una victoria que seguro que tiene un sabor muy especial para todo el mundo Sobre todo, sobre todo para su afición ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.